Música Así que se formó solo chico ¡Suscríbete al canal! 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 Va para adentro... ¡A huevo! ¡A huevo! Si no lo quito ¡No mames! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Gol! 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 ¡Ahí la quería rematar! ¡Ahí está volvando! ¡Estamos en...! ¡Dije que para allá! ¡Ya estoy! ¡Solo poder! ¡Solo Tling! ¡Ahí está! ¡Vas Tling! ¡Venga Tling! ¡Más qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ah! ¡Le traigaste con la antenita! ¡Dale empate Draco! ¡Globito! ¡Vuélenla! ¡Vuélen! ¡Vuélen! ¡Ahí está! ¡Pinche golazo! ¡Pinche golazo! ¡Pinche golazo! ¡Pinche golazo! ¡Pinche golazo! ¡Pinche golazo! ¡Buena! ¿Qué creen? ¡Pinche golazo! 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 Te mando saludos, ahi esta el gol Gol Me quito mi gol el bar el gron No estaba en el aire Súbetela Mira, golrestracol.com Tomen puñetas Como huevo No me alcanzaron wey, ni las luces me dieron Otra grabación No olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos Darle like y compartir Muchas gracias por acompañarnos, yo soy Emi, hasta la próxima